Ya se acerca la Navidad y muchos padres de familia están preguntándose con esta difícil situación económica qué le pueden regalar a los niños, cuál será el regalo más económico que se le puede dar y la alternativa que existe en muchos casos son las tiendas de segunda mano donde se encuentran juguetes de calidad, enteros y que tienen un precio más cómodo y los padres de familia sí pueden tener esta opción de darle a sus hijos un buen regalo sin gastar mucho Estamos con don Sergio Canales, buenas tardes don Sergio, cuéntenos cómo están los precios de los juguetes Están muy accesibles, tenemos precios muy cómodos en lo que son los triciclos, los jeeps que son para niñas tenemos también para niños, tenemos triciclos para niños, que oscilan los precios de 650, 800 lempiras En el mercado y en las tiendas, ¿cuánto cuesta más o menos un jeep como este? Este anda alrededor de 4.000 a 5.000 lempiras ¿Y aquí lo encuentran? En 900 lempiras ¿Y los triciclos? Hay triciclos de 650 que oscilan de esta marca Rayo Flyer, que lo encuentra a 1.600 en otras tiendas Don Sergio, también, con la cámara de mi compañero Silvio, vamos a pasar también a ver que hay otras cosas Hay peluches, por ejemplo, aquí tenemos la zona de peluches, don Sergio Estos peluchitos, ¿cuánto lo puede encontrar un padre de familia? En 60 lempiras, 50 lempiras ¿Y estos peluches en una tienda ya pasan de los 1.000 lempiras? Oscilan entre 350 a 400 lempiras Bueno, estas son alternativas que ustedes pueden tener ¿Y cómo ha visto usted, don Sergio, la afluencia de personas que vienen a preguntar por los juguetes? Hasta ahorita ha estado más o menos, no hay mucha afluencia, por decir así ¿Pero ya se acerca Navidad? Sí, esta es muy correcta ¿En otros años cómo ha estado el movimiento? Mejor, mejor En comparación con este año, el año pasado estuvo mejor, hasta ahorita ¿Y qué es lo que más buscan los padres de familia? Juguetes como, por decir así, para niñas, puede ser casitas, para niños carros, también ¿Juegos de armar? Sí, todo eso, rompecabezas, de todo un poco Pero también, aparte de los juguetes, también aquí como pueden ver hay pelotas de fútbol Bueno, aquí pueden encontrar pelotas de fútbol Hay muchos padres de familia que sabemos que en esta Navidad se preocupan, ¿no? Porque definitivamente los juguetes están muy caros Y aquí pueden encontrar ustedes juguetes, aquí está un Capitán Garfio Para Navidad Hay pistas de carros, aquí vemos una pista de carros Estos son buenos, esta es una opción que pueden tener Hay motos, miren, una moto Que pueden tener los niños que la situación económica no les permite que un padre de familia Levanten para acá, don Sergio, pueda ir a una tienda y gastar cantidades muy elevadas de dinero Hay muñequitas también, ¿qué es lo que más piden, por ejemplo? Así muñequitas Sí, muñeca que viene con su vestuario Y trae otras muñequitas adentro Así, con un set de muñecas También, don Sergio, vemos que aquí hay muchos elementos para bebés Hay cochecitos, hay ciguitas para bañarlos Tenemos corrales, tenemos coches Tenemos sillas de bebé para carros Tenemos de variedad Ahora, estas sillas de carros sí son bastante caras Son bien elevadas en el mercado ¿Cuánto lo puede encontrar esta silla para carros? Aquí la encuentra en 550 ¿Y los coches? Oscilan entre 1200 y 1300 lempiras ¿Con cuánto un padre de familia que tenga por lo menos unos tres hijos puede llegar y gastar para Navidad? Con poco, depende de lo que el padre exija o necesite para su hijo Con poco puede llevar Alegría Alegría al hogar Bueno, muchísimas gracias compañero Ya lo escucharon Con poco dinero puede llevar Alegría al hogar en esta Navidad Ya se acerca la temporada navideña Y muchos niños están escribiendo cartas a Santa Y de repente el padre de familia no puede llevárselas a Santa Claus Para comprar esos regalos